No sé si me notas, necesitas, no me gustas Responderme a tu pregunta, si querés amo los chingos O querés andar en arrebato, que te he visto hace rato Venga te paga un rato, hoy si yo lo quiero un rato Me meto chico en la verdad, voy a manejar la intimidad Si querés chingate por vida, ponemos un contrato Y por eso bebé, venga te paga un rato Y pa' que la pata ya te no le faltará más, soy un buen pato Y por eso bebé, venga te paga un rato Y pa' que la pata ya te no le faltará más, soy un buen pato Sé que tienes otra gata, si querés la doy escuela A esta movie, hagámosle la secuela Pero sin contrato, baby, ahorrarte los problemas Sabes, soy una diabla que tu alma se lleva Baby, decidete, no me petiré, que es lo que vamos a hacer Si no, no te lo veas, si no te lleves, baby, no te vayas Quédala, quédala tu piel, y eso lo sabes bien Que todas esas fotos en mi galería no las borré Y por eso bebé, venga te paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, venga te paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Dime qué pasa, que no me estás contestando Mami, yo te hable al WhatsApp, porque te estás tardando Dime si te estás bien en casa, que ayer le voy llegando Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, venga te paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, chile, chile, chile Tamojo de Fuera y Klein, Argentina, Chile, Argentina, Chile M transitioned, Chile, tagged un rato Y por eso bebé, venga te paga un rato Y por eso bebé Si te paga un rato Gracias por ver el video